En Cemento Sargos impulsamos el desarrollo de Honduras, creando soluciones que generan bienestar, progreso y oportunidades de crecimiento económico. Estamos siempre a la vanguardia de la industria, ofreciéndote un portafolio de productos con la confianza y respaldo que tus obras necesitan. Te presentamos el nuevo Cemento Vial, una innovadora solución costo eficiente para la estabilización de suelos y fortalecer la red vial de Honduras. Conoce sus beneficios. Economía, porque ahorras costos de mantenimiento. Mayor durabilidad, aportando una vida útil de hasta 5 años, versus las conformaciones tradicionales que se ejecutan dos veces por año. Ecológico y de bajo impacto ambiental. Más resistente a los efectos de humedad, erosión y cambios de clima. Mayor capacidad estructural. Fácil aplicación. Construye con los expertos y obtén. Evaluación de la vía a estabilizar. Asesoría técnica en el diseño de mezcla. Acompañamiento con el diseño estructural. Capacitación sobre la aplicación al personal técnico. Acompañamiento en el control de calidad del proceso constructivo. Contáctanos para asesorarte en tu proyecto de estabilización de suelos con Cemento Vial de Argos. Somos más que Cemento. Ofrecemos soluciones extraordinarias a nuestros clientes. Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos.